Vean que río, que locura amigos Ni de coña puedes cruzar por ahí porque completamente te va a llevar Hey que rollo banda como están? Bienvenidos a un video más amigos Bienvenidos a una aventura más Ya extrañaba yo hacer este tipo de video Ya teníamos rato sin hacer un video de motoblog Por fin estamos de regreso Después de andar por muchos laditos Por si no han ido a ver el video de un día trabajando como pegogolero Los invito a que vayan a, después de este video vayan a ver La verdad que nos la pasamos muy bien Nos quedó muy bonito el video Unas tomas que hicimos preciosas en el lago de Catemaco Y con una musiquita que le quedó pero más que fascinante amigos Así que los invito a que le vayan a dar like A que me ayuden a compartir este y el otro video si se puede Ya el señor sol pues ya está evidentemente saliendo Para alumbrar nuestro día Para darnos calor Hay mañanitas que ya se empiezan Pues cuando uno ya despierta Se empiezan a sentir frescas Ese fresco Como cuando ya es diciembre Noviembre, diciembre Cuando ya viene entrando el invierno Que rico se siente Oigan tenemos También les platico que tenemos Varios videos planeados ya por ahí Ya hablé con pues varias Varias personitas Para poder este Hacer videos La verdad que mi intención de hacer videos Pues es como Como el que acabo de subir Un día siendo tegogolero O trabajando como tegogolero El sábado tenemos Tengo que grabar otro video Que es sábado 7 si no me equivoco El viernes voy a transmitir un baile Que también este va a haber Un bailecito que va a haber aquí Este cerca de Catemaco Entonces por ahí vamos a andar El sábado también Vamos a andar con Con un grupo grabando Entonces vamos a andar Vamos a andar con todo este fin de semana Vamos a andar Al millón Y pues quiero grabar Un buen de videos De repente se me vienen las ideas Pero Con mucha locura Se me vienen muchas ideas Y ya de pronto se me olvida Hay que anotarlas yo creo Para Pues para tener en cuenta todos Así que si tú me quieres Invitar a tu trabajo Trabajas en algo Y tienes chance De que vaya yo Vean Esta es otra corriente Esta está más chica Pero igual no deja de ser peligroso Porque Aquí hay unas alcantarillas Que están abiertas Vaya yo a documentar Todo lo que hace La verdad que La finalidad de esos videos También es de Y es que se me pasó Se me pasó Este Que tráfico Que tráfico Se me pasó Decirlo en el video Anterior Es que es el primero Amigos El primero Que hago Así Y pues Vamos a ir agarrando También la onda Pero la intención De estos videos Pues también es Mostrarle a la gente Pues que no es Nada fácil Ningún trabajo Todos los trabajos Son complicados Todos los trabajos Tienen Su chiste Tienen su dificultad Entonces pues Mostrarle también A todos Los chavitos A toda esa juventud Que valoren El trabajo De sus papás Que le echen ganas A la escuela Que traten de sacar Lo mejor La mejor versión De ellos Para que Así le puedan pagar Con una buena moneda A sus papás Y pues Que ellos También se sientan Motivados A seguirle Chingando Al trabajo Y A pesar de todos Los malos momentos Que uno vive Como persona Pues Ellos le echen Muchas ganas A la escuelita Así que amigos 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 Si ustedes Me están viendo Están Estudiando La primaria La secundaria La prepa Pues valoren Todo lo que hacen Sus papás Valoren Su trabajo Valoren Su esfuerzo Que en verdad Se chingan Mucho Para llevar Llevar Comida A casa Para poderles Comprar Su uniforme Sus útiles Y esa Y esa Esa es La finalidad De De estos Videos Bueno amigos Pues hasta Estas Callecitas Nos metemos Para venir A repartir La verdad Que nos Hemos metido Por todos Los lados Por donde Muy pocos Entran Luego Pues ya Todos Los morritos Ya Ya se fueron A la escuela Amigos Todos los morritos Ya Ya ingresaron A todas Sus escuelas Es un caos Cuando salen O cuando Entran El tráfico Se pone Terrible Por ahí Vamos a Mandarle Un saludo A toda La La bandita A todos Los coleguitas Que se dedican A hacer Videos A todos Los creadores De Contenido De contenido Digital Aquí en Facebook Saludos Por ahí Para el chico Para el chico Escalante Amigo Hermano Hasta Juan Díaz Covarrubias Te mando Un saludo Un abrazo La verdad Que no hemos tenido La oportunidad De De algún día Poder platicar Pero Ojalá algún día Se nos pueda dar La verdad Que te admiro Muchísimo En verdad Estás haciendo Las cosas Demasiado bien Y espero Así sigas Espero Y Y así sigas Este Mostrándole A todos Tus seguidores Lo que sabes Hacer Lo haces Muy bien En verdad Te mando Un saludo Hermano A quien más A Norberto Sí, claro Norberto Hasta la victoria La victoria Municipio De Catemaco Veracruz Hermano Saludos Saludos Norberto Norberto Es una persona Que siempre Ha estado Ahí Para Para todos Los camaradas Créeme Que es un Tipazo Él fue La primera Persona En que Me mandó A llamar Para colaborar En un video Me acuerdo Que fuimos A la ¿Cómo se llama? A una cascada Que está ahí En esa comunidad Él tenía 86 mil Seguidores En ese tiempo En su página Yo apenas Ni llegaba Yo a los mil Y la verdad Que fue algo Algo chido Que me pasó Porque dije Como alguien Con tantos Seguidores Me va a hablar Que vayamos A hacer un video Cuando yo apenas Ni a mil Seguidores Llego Y pues bueno Eso quiere decir Mucho de ti Como persona Hermano Te mando un saludo A ver cuando Nos topamos Nuevamente ¿A quién más? A ver ¿A quién más Le mandamos saludos? Claro que sí A Belchelo Si en En algún momento Todos estos Creadores Que estoy mencionando Están viendo Mi video Están viendo Mi video Déjenme ahí En los comentarios Oye Sí Sí vi mi saludo A Belchelo Hermano Un gustazo Ese día Por ahí Nos encontramos Nos encontramos En el evento Del sonido pirata Por ahí Anduvimos Por ahí Sacaron a bailar A la Belchelo Le quitaron la pareja Por ahí A Meme Subió el video También Ay por cierto Si le mandamos Igual un saludo Para Meme Yo Los Tuxlas En la Mira Del Águila Para que también Lo vayan a seguir Su meta es llegar Ahorita en octubre Este A los 10 mil Seguidores Así para que le echen La mano Así que para que le echen La mano De llegar a los 10 mil Seguidores Le faltan como mil Más o menos Está como en 9 mil 9 mil 100 Por ahí Por ahí Le anda pegando Entonces Los Tuxlas En la Mira Del Águila Vayan a seguir Su página Aquí en más Le mandamos igual A Víctor Olin Por ahí Catemaco Pueblo Mágico Y de Tradiciones Saludos Para Víctor Olin A él me lo encuentro Muy seguido Aquí En el asfalto En la jungla Del asfalto Siempre me lo encuentro Siempre me lo topo Por ahí Siempre Por ahí Siempre Nos andamos Este Saludando Que un Claxonazo Que un Que un Que un Tremendo Aguacerito Que Que empezó A caer Andamos En chinga Repartiendo Las tortillitas Bien Siempre